Bueno, preparen el hígado, que el camarón está en la casa Este hombre tiene bachata con sentimiento, bachata cortavena, bachata linda Llegó el jefe Aquí están mis manos, clávame los clavos, pero vuelve a mí Dios, le gusta maestro esa, demasiada dura, dura, dura Podemos decirle algo, yo le hice la continuación a esa bachata Si esa le gusta, esta le va a gustar más Es verdad, jodele pa' allá ¡Escucha! El trago que me diste ayer a beber, ahora te lo sirvo a ti Perdona si es amargo, pero dice una ley Que todo lo que siembras lo cosechas aquí El trago que me diste ayer a beber, ahora te lo sirvo a ti Perdona si es amargo, pero dice una ley Que todo lo que siembras lo cosechas aquí Vamos a dejarlo ahí, maestro ya